Evangelio de Mayo 14, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente una parte de los hechos de los apóstoles. Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo Tenía que cumplirse la escritura en que el Espíritu, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempañar con nosotros este ministerio. En el libro de los Salmos está escrito Que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella. Que su cargo lo ocupe otro. Falta que uno se asocia a nosotros que sea uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. Propusieron a dos A José Barzabá Y a Matías Y se pusieron a orar Tú, Señor, que conoces a los corazones de todos Muestra cuál de estos dos tú has elegido Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron Muy bien Hoy, por supuesto, estamos celebrando A este doceavo apóstol Que viene a sustituir al Iscariote A San Matías apóstol Y por eso vemos nuevamente este evangelio tan hermoso El evangelio del domingo que se vuelve a repetir Como el Padre me ama si los amo yo Permanezcan en mi amor No solamente ama A aquellos que ha llamado para servirle más cercanamente Como algunos tontamente creen Algunos inclusive dicen Todas las personas creadas por Dios El Catecismo de la Iglesia Católica Nos ayuda a reconocer que cada persona Cada hombre y mujer Que nace en el mundo Que se concibe en el mundo Recibe de Dios De manera inmediata La creación de la creación de un alma Específica Individual Ese es el amor del Señor Como el Padre me ama si los amo yo Permanezcan en mi amor Y como haremos de permanecer en el amor de Dios Cumpliendo sus mandamientos Y él se pone de ejemplo Yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor No hay manera de permanecer en este amor Viviendo de una manera disipada Con tendencias Que no son correctas Por más que pudiera haber algún hombre ordenado Si sus tendencias de vida son desordenadas No va a permanecer en el amor de Dios Cualquier bautizado Y sobre todo La persona ordenada o consagrada Tiene una obligación gravísima De ser fiel al amor del Señor Atenta Sacrilegio El ordenado O el consagrado Cuando realiza Actos contrarios a Dios Aún en su propio cuerpo Dice Les he dicho esto para que mi alegría Este en ustedes El gozo Haris No solo una simple alegría Sino para que el Espíritu Mi Espíritu Este en ustedes Cuando nosotros Permanecemos en gracia Es decir en el amor de Dios Entonces el Espíritu Permanece en nosotros Y nos capacita Para vivir como hijos de Dios No hay amor más grande Tiene que dar la vida Por sus amigos Nadie tiene un amor más grande No lo ha mostrado el Señor en la cruz Pero aquellos A quienes elige Para servir a sus hermanos También nos pide lo mismo También nos pide lo mismo No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien ha elegido Quien los ha elegido a ustedes Nos elige En dos momentos El momento de nuestro bautismo Nos llama a pertenecer a su pueblo A su familia A su heredad Y en el momento de la vocación particular Al ministerio Nos confirma en ese amor Un amor que conlleva Una gran responsabilidad Y eso es lo que vemos justamente En los hechos de los apóstoles Pedro llama la atención Tenemos que sustituir al Iscariote Que se fue a su propio lugar Y la comunidad Nombra a dos A José Barzabá Y a Matías Pero luego se ponen a orar Y al orar echan suertes Para que Dios pueda A través de la suerte Sin necesidad de un milagro patente Comunicarse Con ellos Y dejarles saber A quien está escogiendo Cuantas veces hermanos Nosotros nos hacemos Sordos a la voz del Señor Cuantas veces No queremos escuchar Lo que Él nos pide No queremos aceptar A quien Él recomienda Cuantas veces Nos habla en la moción El Espíritu Santo De manera interna Y nosotros no queremos hacerlo Sin embargo Pedro y la comunidad Son personas sencillas Son personas Verdaderamente amantes Del Señor Por eso Al echar las suertes Y quedar Matías Es inmediatamente Es inmediatamente Asociado a los doce Permanecer en el amor de Dios Ser electo Regocijarnos Con el gozo Del Espíritu Santo Roguemos hoy Encomendándonos A San Matías Para que Él intervenga Él Que era de los que estaba Con Jesús Desde el principio Probablemente En un momento dado Se haya Y voy a especular Especulación Completamente mía Quizá que venga Del interés Mío Propio Probablemente Matías Cuando vio Que los otros Eran escogidos Le hayan dado Ganas De haber participado En ese círculo Íntimo Y se quedó Dentro Dentro de los discípulos Pero que gozo Que alegría Ese día Cuando fue electo Por Dios También Para ser Precisamente Del número De los doce ¿A quiénes representan Esos doce Actualmente A los obispos? Roguemos hermanos Para que cada obispo Particular En su diócesis Sea capaz De tener Un corazón puro Sea capaz De seguir Un discernimiento Repto Y tenga el valor Para actuar siempre De cara a Dios Olvidándose De cualquier cosa Que los separe O que afecte A los hijos De Dios Dios les bendiga Hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!